Gracias, Arismendi. Efectivamente, continúo llevando todas las incidencias de los efectos de Fiona en esta zona de nuestra provincia, Duarte. Me encuentro en compañía del alcalde del municipio de San Francisco de Macorís. Allá también se han sentido efectos. Nos informan que crecida de ríos, la zona de Aguayo, algunos árboles que han caído. Alcalde, ¿qué plan ha diseñado la alcaldía para asistir y poder enfrentar los daños causados por Fiona? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos aquí como miembro de este gobierno a través de la alcaldía de San Francisco de Macorís, cumpliendo con la voluntad del señor presidente de la República, Luis Abinader, que ha querido proteger a todo el mundo de esta desgracia que nos ha caído, que es el huracán Fianna. Entonces, pues estamos tomando todas las medidas preventivas. Vamos a desalojar a la persona donde esté en lugares peligrosos para tratar de prever y salvar vidas. Pero también estamos en la disposición de darle todos los tipos de auxilio a los que sean afectados por esta tormenta que se convirtió en un huracán. Y aunque esta no es mi jurisdicción, porque la jurisdicción es San Francisco de Macorís, pero para este tipo de cosas tenemos que estar, tenemos que estar, tenemos que estar, tenemos que estar, este, presto a servir siempre. Y entonces, yo en este momento, el propio ayuntamiento lo pongo a la disposición del gobierno y de las autoridades de estas localidades, porque somos todos dominicanos y esto es una obligación nuestra. Muchísimas gracias al alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, que se une a este operativo de las autoridades del gobierno para enfrentar los efectos del huracán Fiona en todo nuestro país. Cabe destacar, Arismendi, que según información, las autoridades locales acá en Guaraguao, específicamente en las coles, han activado rápidamente su operativo debido a que ha incrementado la crecida por las últimas lluvias. El viento continúa y ustedes lo pueden notar en la imagen.